Bienvenidos al sorteo 6428, estamos en Chancel Dorado Tarde y para el miércoles 16 de febrero nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización, apueste, juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Pagatodo, siempre de forma segura, sin necesidad de salir de su casa y también puede comprar el SOAT de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales, porque Pagatodo es para todo. Y hoy gana el número 5713, resultado 5713, número ganador delegada, confirmenos si eso es correcto. Sí, es correcto. Gracias a todos, los felicitamos y los invitamos a jugar siempre su chance legal en Pagatodo para todo.